Esta es la parte nueva de la estación de Tokyo, de Kyoto, ya llegamos, la vez anterior salimos de aquel lado de la estación que es donde estaba nuestro hotel, de hecho es el que se veía al fondo, por ahí, por ahí atrás, parece que era nuestro hotel de Lavantes, no estoy seguro, pero esta parte no la conocíamos, la verdad es que está muy padre, muy impresionante toda la estructura de esta parte, y aquí tenemos la torre que es clásica, entonces vengas, vamos a nuestro hotel. Estamos saliendo de la estación por la central exit. Estamos saliendo de viento, no sé si se escuche bien el micrófono, pero pues sí. Entonces, esta es la famosa torre de la estación de Kyoto, y nuestro hotel está por ahí atrás. Esta es la estación, la esplanada principal. Vamos a ver si llegamos a la primera, ahí estoy yo. Flora y J constitution mooi. Grupo! ¡Vamos! ¡Vamos! Todo el chamaquerío Alguna excursión o algo parecido Demasiada gente, demasiado chamaco Seguimos en la estación de Kioto Esta es la entrada al subway El metro Gracias, nos están aplaudiendo que ya llegamos Es el recibimiento que nos dan Atropellé a Maris Y si mis cálculos no me fallan En esta callecita salimos a nuestro hotel Vamos a ver si mis cálculos no me fallan Nuestro hotel va a parecer a la cuenta de 10 1, 2, 3, 4, y va a estar del lado izquierdo 5, 6, 7, 8, 9, 10 Exactamente ese es nuestro hotel El Kioto Day in Tower Lo logramos A la primera A la primera Ok, vamos a ver si ya llegó el grupo Y ahorita hacemos otro video Adiós Adiós Paletas Y cigarrilo, gente Gente, gente, gente Ok, aquí está la entrada Es la primera vez que venimos Simplemente hay que voltear a ver Porque hay que aprovechar Y no, no, no 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 No